Bienvenida para quienes se integran a la sintonía en este horario, aquí juntos en armonía. Gracias, damos al Señor por esta linda oportunidad que nos permite de estar juntos y también siendo enseñados por el Señor por medio de su palabra. ¿Ya? Pastor Boris, vamos a saludar y dar la bienvenida también a nuestro Pastor David Carrera. Pastor, bienvenido, muy buen día. Buen día, mi hermano. Bienvenido, Pastor. Que el Señor sea bendecido en este día en nuestros corazones. Un saludo al Pastor Boris. Dios le guarde en todo. Estamos aquí, hermanos amados que nos están oyendo. Estamos delante de la presencia del Señor. Los hermanos han estado ministrando al Señor ya durante un buen tiempo. Y nuestra fe, nuestro corazón se dispone para Él, para nuestro Señor, ¿verdad? Amén. Recordamos a todos los hermanos que este es un ministerio que reconoce las Escrituras como palabra inspirada del Señor y cuya inspiración es por el Espíritu Santo. Creemos eso. Así es. Creemos también que en este ministerio del Señor, que es el Señor quien abre las Escrituras en el sentido espiritual de las cosas. Y Él nos enseña, nosotros, desde su unción, Él es el Cristo, el ungido, Él nos enseña, Él nos bendice con esa palabra de verdad en nuestros corazones. Cuando los discípulos, uno en particular le dice, Señor, enséñanos a orar, allí en Lucas 11, aparece para nosotros esa pregunta también, Señor, enséñanos, enséñanos a orar. Las palabras del Señor han quedado como una verdadera oración y para muchos un rezo universal, una oración universal. Muchos la conocen, Padre Nuestro, así se le llama por su encabezamiento, el Padre Nuestro. Más para nosotros creemos desde esta comprensión, desde esta comprensión de lo que son las Sagradas Escrituras como palabra de Dios que el Espíritu trae a nuestro entendimiento. creemos que es algo que no queda allí, en unas líneas, sino que abre una puerta a todo lo que es este tiempo, esta dispensación gloriosa cuando se cumplen todas las cosas. El apóstol Pablo va a decir en una carta a los Efesios, hermano, va a decir que el Padre Eterno, nuestro Dios, ha reunido, así dice, todas las cosas en Cristo. Todas las cosas, así dice, en la dispensación del cumplimiento, el cumplimiento de los tiempos, las que están en los cielos como las que están en la tierra, ¿no? Y bueno, este cumplimiento de los tiempos, de cómo los tiempos humanos van a quedar sujetos, van a quedar sujetos a la palabra de Dios, van a quedar sujetos al gobierno de nuestro Señor Jesucristo, los tiempos humanos. Y cómo los tiempos, a su vez, los tiempos de Dios van a entrar, van a operar de tal manera, van a operar de tal manera que van a cambiar tanto la comprensión, el entendimiento de las personas, como esta puerta del cielo que se abre, ¿no? Se le llama tiempo de la gracia del Señor, pero Dios, el Padre, reúne todas las cosas en Cristo, porque se cumplen todas las promesas, ¿no? Se cumplen todas las verdades que Dios había manifestado en otros tiempos a los padres por los profetas, ¿no? Pero ahora en el cumplimiento de los tiempos, todas las cosas, las que están en los cielos como las que están en la tierra, van a venir a tener para nosotros, van a venir a tener para nosotros una oportunidad de conocerlas. Vamos a conocer desde los misterios, dicen las Escrituras, que estaban escondidos de los siglos y edades en Dios. Fíjese, esos misterios que estaban escondidos desde los siglos y edades en Dios, pero que ahora van a ser manifestados a los hijos del Señor, porque se han cumplido los tiempos en Cristo Jesús el Señor. Las Escrituras dicen que el Señor conmovería no solamente la tierra, sino también el cielo. Y eso, esa frase particularmente, indicaba que las cosas humanas, las cosas temporales, eso está allí en Hebreos capítulo 12, las cosas temporales se sujetarían para un cambio total. Todas las cosas, las cosas humanas se sujetarían para un cambio total, son cosas que ya están hechas, pero son cosas hechas en una, vamos a decir, en un tiempo, en una dispensación que terminó, que por causa del pecado, por causa del mal, ¿no? No cumplió lo que, para lo cual fueron creadas todas las cosas, ¿no? Entonces, ahora en Cristo Jesús el Señor se retoma toda la administración de la creación de Dios del hombre y para qué el Señor lo hizo. Y entonces van saliendo las cosas nuestras, las cosas temporales, las cosas terrenales, los propósitos del hombre, los pensamientos del hombre, las ideas que el hombre tiene de sí mismo, las ideas que tiene de lo que le llaman la naturaleza, y van a tener que quedar, van a tener que manifestarse, dice la Escritura, las cosas inconmovibles, las cosas celestiales, ¿no? Así que dice la Escritura de los Hebreos que nosotros recibimos un reino inconmovible y de esa manera mantenemos gratitud en nuestro corazón y se abre esta diaconía, este servicio a Dios en gratitud por todas las cosas que Él hace. Entonces, cuando el Padre en el cumplimiento de los tiempos, de las promesas del Señor, del plan de Dios, envía a su Hijo Jesucristo, se cumplen todas las cosas y el Padre sujeta todas las cosas al Hijo, eso nos permite entender que todas las cosas de su vida, hermana, todas las cosas de su vida, de cosas pasadas, de muchas generaciones, dice la Escritura, todas las cosas de su vida, de nuestra vida, en Cristo son hechas nuevas. Así está escrito, si alguno está en Cristo, nueva creación, nueva criatura es, las cosas viejas pasan, pasaron, todas son hechas nuevas. No es algo inmediato, automático, como de generación espontánea, pero sí se inicia esta remoción de lo movible, este cambio de nuestros pensamientos, incluye la cultura, nuestro modo de ser, nuestro modo de concebir la vida, cambia, cambia. Entonces, cuando viene esta enseñanza, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, la venida del reino de los cielos, la manifestación del Rey, el reino de los cielos se ha acercado, dirá el Señor. El reino de los cielos está entre vosotros, o yo por el Espíritu, saco lo malo, echo fuera demonio, dice el Señor, el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Eso quiere decir entonces que llega justamente el cumplimiento de las cosas. Todas sus situaciones, hermana, todas sus situaciones, hay una puerta abierta, el que busca haya, el que pide recibe, el que llama se le abrirá. Hay una puerta abierta para el cumplimiento de la voluntad de Dios en su vida. Se echa tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, en la vida de su esposo, o de su esposa, de sus hijos, con la manifestación de parte del Padre, de parte de Dios, de un propósito nuevo, de un entendimiento nuevo del para qué vivimos, del por qué. Nosotros somos hechos salvos, redimidos en su santo, en su santo nombre. Nuestro Señor Jesucristo dirá al respecto, así dice el Señor en Juan, en el Evangelio, en el capítulo 14, dice, dice el Señor, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Para usted, hermana, para usted, hermano, no se turbe nuestro corazón. Amén. Cree usted en Dios, en una fe general, ¿no? En una fe casi popular, todos los creyentes en un Dios, dicen algunos, ¿no? Pero el Señor dice, el Señor Jesucristo, creed también en mí. Y entonces se une a esa enseñanza de la oración, Padre nuestro, Padre nuestro. El Señor dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. El Señor va a enseñar justamente esta relación tan íntima, tan única, una verdadera revelación del Padre, y la relación que tiene Él con el Padre y la que vamos a tener nosotros con el Señor Jesucristo y con el Padre también. Él nos enseña esta relación. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Tiene, y sea hecha tu voluntad, tiene relación con lo que el Señor dijo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿No? ¿No crees, le dijo el Señor a sus discípulos, Felipe, uno de ellos, no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, dirá el Señor. ¿Por qué? Porque las cosas están todas cumplidas en nuestro bendito Señor Jesucristo. Entonces, como dirá el profeta Malaquías, y como el Señor hace referencia justamente a cómo el Juan el Bautista, el profeta, enseñaba acerca del Elías que habría de venir, ¿no? Que debía de preparar el camino para el Señor. El Señor Jesucristo dijo que Juan el Bautista era ese Elías que habría de venir. Malaquías, o el Espíritu Santo allí, muestra que nuestro Dios Eterno quiere que el hombre retome, el hombre encuentre el camino verdadero, ¿no? Encuentre esa relación perfecta, única, entre padre e hijos. Yo haré que se vuelva el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Entonces habrá bendición, dice el Señor. Si no, seguirá la tierra como maldecida. La tierra seguirá en este proceso de perdición. Cuando se vuelve el corazón del padre a los hijos y del hijo a los padres, entonces, bueno, habrá bendición. Se retoma la honra, se retoma el reconocimiento, la línea correcta, aleluya, del propósito del Señor. El corazón del padre ya se volvió a nosotros, ya dijimos. Y se volvió a nosotros el corazón del padre cuando envía a su propio hijo y lo entrega por todos nosotros. El que no escatimó en su propósito, ¿no? El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, dirá a los romanos, Pablo a los romanos. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Con él, en Cristo, en esa entrega gloriosa del padre, él vuelve su corazón a nosotros. Es la persona de su hijo, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo toma nuestra semejanza como nosotros, como cualquiera de nosotros. Bautizando, y el padre confirmándole en su testimonio, dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Se abren entonces los cielos. Se inicia un tiempo glorioso de unción, donde el Espíritu Santo viene sobre nuestro Señor Jesucristo. Él es lleno del Espíritu. Viene para sanar nuestra ceguera, esa situación tan terrible, crónica, de no poder ver, crónica, de no poder ver las cosas celestiales, de no poder ver al Señor. Hay sanidad física, pero también es esa sanidad del Espíritu. También nuestra sordera, y así todo lo que dice o menciona allí el profeta Isaías y también el escritor Lucas, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido, dice Cristo. Pero también sana a los quebrantados de corazón, al que cogea y anuncia el reino de los cielos, a todos aquellos que están en esa pobreza terrible, a los pobres. Pero los pobres, que justamente no tienen paternidad, a aquellos que están en orfandad, a aquellos que están en la profunda necesidad del Espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Nuestra oración, amados hermanos, como decíamos la semana recién pasada, que participamos del ministerio de Cristo. Nuestra oración, entonces, conjuga verdades gloriosas, une verdades gloriosas, y nos permite, mire usted, una vez redimidos, salvados, limpiados nuestros corazones, alumbrados los ojos de nuestro entendimiento, nos permite ser sus colaboradores, colaboradores en el ministerio santo de nuestro Señor Jesucristo, en su apostolado glorioso, en su ministerio de sumo sacerdote. Nos permite participar, hebreos lo dice, por tanto, vosotros, o hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideremos a Cristo, dice, y eso es parte de la enseñanza de lo que significa Padre nuestro que está en el cielo. Es una apertura del cielo. Es esa escalera que ve Jacob, que está arriba en los cielos y topa el suelo, y desde arriba Dios le habla. Cuán terrible es este lugar, dice Jacob, una vez que Dios le habla desde los cielos allí, ¿no?, y le bendice, y le entrega la misma tarea que se le había entregado, la misma comisión que le había entregado a Abraham y también a Isaac, le entrega esa comisión y le entrega la bendición. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. ¡Qué hermoso! Tanto es así, pero fuerte, con un celo terrible, tremendo. Cuando despierta allí de esta visión, Jacob dice, ¡cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios, casa de Dios y puerta del cielo. No hace referencia. Betel no es una referencia a una casa física. Hace referencia a esa relación íntima, como dice Juan, nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Jacob está huyendo de su hermano Esaú. Jacob está complicado, no había salido nunca de casa, había dormido con una piedra de cabecera. Sus sueños tal vez venían a ser difíciles de conciliar y el Padre se revela. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo, dice. Y allí hace promesa y pacto con Dios. Bueno, casa de Dios o Betel significa para el Señor, allí en Isaías claramente, y el Señor lo repite, al Señor lo recuerda a los apóstoles, en su celo. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Pero, ¿por qué casa de oración? ¿A quién oramos, dicho de una manera común, en nuestras casas? ¿A quién le pedimos en nuestras casas? Si fuésemos invitados al Padre de familia, ¿no le pediríamos, hey, papá, necesito tanto para comprar esto o para pagar la universidad? O la esposa, ¿no?, como representativo de la iglesia hoy, no le pediría al Padre o Esposo, ahí en ese caso, no le pediría, oye, necesitamos comprar toda la mercadería. ¿A quién se le pide? Al Padre. En la casa de Dios es casa de oración, porque es la casa del Padre. Para todas las naciones, para todas las etnias, quiere decir, para todas las familias de la tierra, porque todas las familias de la tierra vienen a congregarse, a encontrarse con el Padre. En esa casa donde sí podemos, a través de Cristo, a través del camino, de la verdad y de la vida, podemos entrar. Ese es el sentido de casa, de oración, será llamada. Lugar donde, en cualquier lugar, dice, lugar donde estemos nosotros, se abren los cielos para que ese lugar, la casa de Dios, se dispone para recibirnos y el Padre encontrarnos. Es como el hombre que vuelve en sí, ¿no? ¿Qué pasó con mi vida, no? ¿Qué pasó? Tenía todas las cosas en la casa de mi Padre. Tenía la riqueza de la familia, la riqueza del amor, la riqueza de la paz, la riqueza de la comunión en la casa. Ahora estoy aquí, frente a lo que comen los cerdos, tengo hambre, pero tengo la profunda necesidad de encontrarme de nuevo. Voy a decir, ¿no? Voy a decir, he pecado contra el cielo y contra ti. Y así se vuelve el pródigo, ¿no? Y se encuentra con que un padre lo está esperando, corre hacia él, el hijo se echa en los brazos del padre. Padre, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Bueno, ese es el sentido, el encuentro en la oración con nuestro Padre, con la gracia que nuestro Padre tiene, con ropas nuevas que nos coloca el Padre, con anillo en nuestro dedo como sello de que somos sus hijos, de su amor, con fiesta gloriosa de encuentro, de comunión, con un becerro gordo que se mata allí para esa fiesta, con alegría. Este mi hijo muerto era y ha revivido, perdido era y ha sido y ha sido hallado. Amados, amada, hermana, son los nuevos tiempos, es el nuevo tiempo. Pero eso hace dos mil años. Para Dios mil años es como un día y un día como mil años. Son dos días, son dos días. Y eso, y eso, para el Señor, hermana, hermano, querido, estamos en sus tiempos de cumplimiento, sus tiempos nuevos. Acérquese, acerquémonos a esta casa, acerquémonos al Padre, que la oración sea una cercanía, un encuentro con nuestro Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos en la segunda parte. Tengo fe en Dios Necesito a Cristo No, pues la vida es cada vez más difícil No tengas temor de compartir lo que tú crees y vivirlo Si tienes fe en Dios Si necesitas a Cristo No te dejarás Estarás siempre contigo Estarás siempre contigo Levanta tu voz Canta la verdad Para que el mundo escuche Tengo fe en Dios Tengo fe en Dios Necesito a Cristo Tengo fe en Dios Necesito a Cristo Levanta tu voz Canta la verdad Para que el mundo escuche Tengo fe en Dios Necesito a Cristo Tengo fe en Dios Necesito a Cristo Tengo fe en Dios Necesito a Cristo Necesito a Cristo Tengo fe en Dios 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 Seguimos juntos Compartiendo aquí en armonía Amados hermanos En la gracia Solamente por la gracia del Señor Y que hermosa invitación tenemos Por parte del Señor Y su palabra Acerquémonos Acerquémonos A veces hay cosas que Están en nosotros Y que de pronto Las vemos más allá O las vemos fuera del Señor Y no tomamos esta oportunidad Que el Señor nos da De acercarnos Cada día Por eso es que anunciamos Como dice el salmista Son nuevas Señor Tus misericordias Y en este día Tenemos una linda invitación Que nos acerquemos A su casa Tenemos a un Dios Y Padre Que está ahí a la espera De que nuestro corazón Se vuelva también A Él Amén Amén Qué lindo Pastor Conocer de la palabra del Señor Sí Cómo Él siempre Nos espera Nos busca Oh sí Señor Eso Eso es central Hermana Hermano No dejes de acercarte En el caso Del hombre Del ser humano Tal vez uno tiene Resquemor Se complica en acercarse A la persona amada Cuando hay Distancia Distanciamiento Pero quiero decirles Hoy Tener Como dice la Escritura Tener A alguien Que vive Vive Para interceder Amén Amén Tener A Cristo Jesús Que está Permanente Continuamente Intercediendo Por nosotros Que sabe Lo que usted está viviendo Así es El Padre Celestial Conoce De nuestras necesidades Acercarse Entonces Por eso dice El pasaje Confiadamente Amén Al trono de la gracia No perdiendo Dice Nuestra confianza Más bien Hasta el fin Podamos tener Firme Nuestra confianza ¿Por qué? Porque es alguien Que ha dado todo El Padre dio a su Hijo Jesucristo El Señor Por nosotros ¿No? Y entonces ¿Cómo nos dará Con Él También Con Él Con Él Todas las cosas Quiere decir que Todo lo que está cumplido En Cristo Y que es para Beneficio Para crecimiento Para edificación De nuestra vida En su propósito En su llamamiento En su voluntad Sepa Hermana Acérquese Confiadamente Sepa Hermano Que va a tener respuesta Va a tener respuesta ¿No? Alcanzaremos Dice la Escritura Misericordia Sí, Señor Y hallaremos Así dice Gracias ¿No? Para El oportuno Oportuno Socorro Ahora bien Como decíamos ¿Cómo se han cumplido? ¿Cómo se han Manifestado De parte De Dios En Cristo Jesús Todas Las oportunidades De que hablaban Los profetas De que hablaban Los padres ¿No? La misma ley ¿No? El Señor Pues levantará Profeta Como a mí Dijo Moisés ¿No? A Él oiréis A Él oiréis En todas las cosas Que os hable O sea Cuando se habla De Cristo Se habla De que Él es El Maestro No hay duda Él es nuestro Maestro Pero se habla También como El bendito Hijo de Dios Y lo es Dios con nosotros Y lo es Más también La Escritura Menciona Que así como Es apóstol Maestro Pastor También es profeta ¿En qué sentido? En el sentido Que en Él Y por medio De Él Todo lo que El Espíritu Todo lo que El Espíritu Debe darnos A conocer Es en Él Es por medio De Él Eso Dicen las Escrituras No hay Posibilidad De una profecía No hay posibilidad De un anuncio De Dios El Padre Si no es En Cristo Por medio De Cristo Y para Él ¿No? El Señor Jesucristo Dijo así ¿No? Cuando viniera El Espíritu Él me glorificará Porque tomará De lo mío Y Dios Lo hará saber Entonces Entonces Cuando Recibimos Del Espíritu Dirección Cuando recibimos Del Espíritu De Cristo Enseñanza Corrección Claridad ¿No? Gracia Es porque De Cristo Toma el Espíritu Y nos lo trae Nos bendice No hay una relación Nuestra No se puede Nadie viene al Padre Si no es por mí No hay una relación Con Dios Amigo Si no es por medio De nuestro Señor Jesucristo Y debe establecerse Eso primero Como mediación Como mediador Por eso La necesidad De que usted De que usted Le pida A Dios el Padre Que le sea revelado Cuán grande Es este misterio Glorioso Este misterio De que Cristo Es nuestro Señor Nuestro Salvador Nuestro Redentor Es todo Absolutamente Todo Para nosotros En él Están escondidos Dice Pablo A los Colosenses Todos Todos Los tesoros Todos los tesoros Todos los misterios Todos los tesoros De la sabiduría Y del conocimiento De Dios Ahora bien Hablábamos Nosotros La semana pasada De esta participación Especial Nuestra En el ministerio De nuestro Señor Jesucristo Pues bien Entonces Cuando nosotros Oramos al Padre Y bendecimos A Dios Nuestro Padre Debemos Saber Que nos unimos Como dice Efesios Nos unimos A muchos hermanos más Como dirá Hebreos También nos unimos A una congregación Grande A muchos que participan En este ministerio Hermana Usted Hermano Usted Tal vez no está Desde un púlpito O desde un lugar Ya reconocido Hablando Pero usted Puede En la congregación También en su casa Apartar un tiempo Y orar Para participar Del ministerio De Cristo Usted me dirá Pero previo a eso Tengo muchas necesidades Hermano Pastor Mire Si Es probable Que tenga Muchas necesidades Pero todas ellas Las conoce el Señor Descanse Confíe Busque primero El reino de Dios Y su justicia Venga a tu reino Venga a tu reino Eso es primero Se ha hecho Tu voluntad Que la voluntad De Dios Se manifieste En Todo lo que le rodea A usted Y en aquello En que usted Tendrá alcance En aquello En lo cual Usted participará En forma directa Sean sus familiares Sean amigos En su trabajo En cualquier Puesto O lugar Donde el Señor Haya querido Confirmarle Allí entonces Allí entonces Usted tendrá La oportunidad De compartir De aquellas cosas Que el Señor Le ha concedido Para esto Primero es orar A solas O Bueno Puede ser Dice El Señor Entra A tu Cuarto A la pieza Cierra la puerta Y ora al Padre De esta manera Entonces Después dice Tu Padre Que ve lo secreto Te recompensará En público Y allí entonces En la situación En la situación pública Familiar Laboral La que sea El Señor Va a operar Recordándole Mostrándole Las verdades Que el Señor Le ha revelado Pues bien Pues bien En Efesios En Primera de Pedro En Segunda de Corintios Y en otros pasajes También Tanto el apóstol Pablo Como el apóstol Pedro Hablan Escriben A la iglesia Por esta De esta forma Por este conocimiento Escriben Diciendo Bendito sea El Dios y Padre Nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo Con toda bendición espiritual En los lugares celestiales En Cristo Bendito sea El Dios y Padre Dice allí En Efesios Que nos bendijo Para Y menciona Tres verdades Hermosas En Primera de Pedro Dice también En el capítulo 1 Verso 3 Bendito el Dios y Padre Nuestro Señor Jesucristo Y dice Que según su grande Misericordia Nos hizo renacer Para Y también Menciona allí Esto de Para quien nos bendijo Para quien nos bendijo En el caso Del apóstol Pablo A los Corintios En su segunda carta También dice El apóstol Bendito sea El Dios y Padre Nuestro Señor Jesucristo Capítulo 1 Verso 3 Padre de misericordia Si Dios De toda consolación El cual Dice Nos consuela Y así Cuando entonces Nos dirigimos Al Padre Los apóstoles También se dirigían Al Padre Y se dirigían Al Padre Con esta Convicción De que nuestro Señor Jesucristo Está puesto Como mediación Como mediador Como camino Entre nosotros Y el Padre Nuestras oraciones Entonces Nuestras oraciones Carismáticas Vamos a decir así Nuestras oraciones Dirigidas por el Espíritu Nuestras oraciones Congregacionales La participación Que tenemos En las iglesias La labor O la función Que tenemos Como papás O mamás En la casa Las responsabilidades Como hijos Todas esas funciones Todas esas funciones Tienen una orientación Que debe estar Bien dirigida La enseñanza Del Señor Padre Nuestro Se aplica En todas Esas direcciones En lo congregacional Cualquiera sea La función En lo familiar Seamos papás O seamos hijos En lo laboral Sea Una función De Empleador O empleado O en cualquier Oficio En cualquier Trabajo La orientación Que debemos tener Es Hacia nuestro Padre Nuestro Dios y Padre Por medio De su Hijo Nuestro Señor Jesucristo Ahora Cuando dice Efesios allí En el capítulo 1 Versículo 3 Bendito sea El Dios y Padre Fíjese Que Se presenta Esta bendición De Dios el Padre Gloriosa bendición Hasta el versículo 14 Nos muestra allí Como el Padre Nos ha bendecido En lugares celestiales Como bendición espiritual En los lugares celestiales En Cristo ¿Por qué nos ha bendecido? ¿Para qué nos ha bendecido? Y cómo en Cristo Está el cumplimiento Tan sujetas a Él El cumplimiento De todas las cosas Sujetas a Él Todas las cosas Del cielo Y de la tierra En los primeros versículos 14 versículos Entonces uno puede ver Que tanto los cielos Como la tierra Como decíamos al principio Todo está sujeto A Jesucristo El Señor Por eso Dice el apóstol Pablo En el versículo 15 Por esta causa También yo Entonces Cuando Cuando uno se da cuenta Ha oído ¿No? De la fe que tienen Los hijos de Dios Del amor que se tiene Uno debe dar gracias En primer lugar al Padre Debe dar gracias ¿No? Y dice Para que el Dios Y oración Dice Haciendo memoria De vosotros en mis oraciones Para que el Dios De nuestro Señor Jesucristo Así dice el verso 17 El Padre de gloria Os dé espíritu De sabiduría Y de revelación En el conocimiento De Él Esto está dentro De la tarea Que podríamos decir Es tarea congregacional Es tarea ministerial Es tarea de los pastores Es tarea de los maestros Es tarea de aquellos Que dentro de lo que Dios Ha manifestado Ha operado en la iglesia ¿No? Es tarea de aquellos Que el Señor Ha confirmado No debemos Dejar de orar Por todos los hermanos Y nuestra oración En primer lugar Es para que nuestro Dios Y Padre Así está escrito El Padre de gloria Nos dé espíritu De sabiduría Y de revelación En el conocimiento De Él De otra manera Estas bendiciones espirituales No las podremos alcanzar Para que el reino De los cielos Venga Se haga manifiesto En nosotros Ahora En este reino De su amado Hijo Como dirá Pablo A los colosenses ¿No? Que hemos sido trasladados Nos ha librado De la potestad De las tinieblas Y trasladado Al reino De su amado Hijo ¿No? Para que estas bendiciones Gloriosas Cumplidas en Cristo Lleguen a nosotros Es necesario Un cambio De nuestra forma De ver De nuestra forma De entender ¿No? Usa una imagen Allí Con espíritu De sabiduría Y revelación Se alumbran Los ojos De nuestro entendimiento Es como otra Forma de ver Otra forma De entender En el En el conocimiento Humano Se habla De lo valórico ¿No? Y hoy ¿Qué serían Los principales Valores Para el ser humano? Tanto Valores Sociales Valores Morales ¿No es cierto? Así se puede entender Valores Dentro de lo social También Valores familiares Los valores Que deben De estar Transversalmente En toda la sociedad Los valores Que debieran Primar Ser Inamovibles En lo político Bueno Todo esto En el colegio En la educación Hay mucho Mucho Que decir Cómo están Trastocados Como dirá Las escrituras Fundamentos Que antes Eran Inamovibles ¿No? Dentro de los valores Uno podría O debiera De afirmar Que en el mundo De hoy En el mundo De hoy En la corriente En la corriente Del mundo De hoy Todo Debe estar Voy a usar Una expresión Todo debe estar Ungido Por el señor Dinero ¿No? Por el señor Jesús El señor Le llama Este ídolo Esta idolatría Mamón ¿No? Claro Porque estamos En una corriente Del mundo Tal Dirá Efesios ¿No? Que Opera Ensegueciendo El entendimiento Y lo único Que Como una cosa Hipnótica ¿No? Hace el maligno Es Mostrarnos Que la solución Para todas las cosas Es el dinero Todos los males Del hombre Podrían ser Mejorados Compuestos Lograr calidad De vida Desarrollo Humano Si es que Tenemos Dinero Medite un poco Acerca de esto Medite un poco Acerca de esto Antiguamente Se decía Se decía El respirar Es gratis Se decía Antiguamente ¿No? Hoy día Debiéramos decir Que el respirar No es muy gratis Porque si respiramos Y hay tanta contaminación Nos sale bien caro Respirar ¿No? Y las congestiones Bronquiables Y todo lo que significa En Las grandes capitales Y en Chile Nuestro Chilito querido ¿No? Aún Las ciudades Hacia el sur Que Que eran Un elogio Antiguamente Hoy está todo Tan contagiado Que Bueno La polución Es grande En cuanto a valores Entonces Bueno Está todo Ungido Todo teñido Por el señor Dinero Por eso Es que hoy Hay Un espíritu Que opera Más que antes ¿No? Que mata más Daña más Entre los hijos Entre los hijos Llamas a las escrituras Desobedientes Que no importa Nada Hacemos No Estamos de acuerdo Al padre Ni a los papás Hacemos lo que queremos Espíritus Hijos de desobediencia No es Y bueno Está escrito allí En Efesios Capítulo 2 Frente a esta situación Valórica Donde nuestros ojos Están cegados Donde Lo único que entendemos Es la gloria personal El logro personal Las escrituras Mencionan que El espíritu De sabiduría Y de revelación En el conocimiento De Cristo Abre el entendimiento Para lo que podríamos decir Los valores superiores ¿No? O las verdades superiores Las riquezas superiores Las enseñanzas superiores Alumbra Dice Los ojos De nuestro entendimiento Entonces Inmediatamente Podemos darnos cuenta ¿No? Que no debiéramos vivir En una vida Endeudados En una vida Como dirá el Señor Afanados Afectados ¿No? Por necesidades Que creemos Que son Las principales En la vida Entonces dice Alumbra los ojos De nuestro entendimiento Y primero que todo Sabemos Cuál es la esperanza A que Él nos ha llamado Ya no tenemos En nuestro corazón Esa Comezón Interior Ese Ese anhelo desmedido Esa angustia Por poseer cosas Porque La esperanza Por la cual Vivimos Es superior Valóricamente Superior Hay en nosotros No un desarrollo Social Primero No un desarrollo Económico Primero No un desarrollo Profesional Primero Si no Vamos a decir Un desarrollo Un crecimiento Como hijos De nuestro Padre Teniendo como modelo De vida De doctrina A nuestro Señor Jesucristo Hay un desarrollo Hay un crecimiento Hay un crecimiento Íntimo Interno El hombre interior Dirá las Escrituras Donde consideramos El valor de los demás Donde amamos a los demás Y que sabemos Que nuestra vida Si se manifiesta Esa gracia del Señor Para crecer en gracia Y en el conocimiento Del Señor Nuestra vida El hombre interior Cristo en nosotros Va a crecer Habitando en nosotros Va a crecer Va a crecer Y vamos a desarrollarnos Cristo en vosotros Dirá Pablo Esperanza de gloria Va a crecer Para llegar a madurar En esta vida Para entender Que esta vida La vivimos Con otra vida Esta vida temporal La vivimos Con otra vida Aleluya Con vida eterna En el corazón Con entendimiento De eternidad En el corazón Esta vida La vivimos Con una comprensión De la realidad Distinta Nuestra realidad Sofocante Amarga Desesperada Con una situación En que la depresión La angustia La desazón Las desleales Las deslealtades Las cosas Tan terribles Aquejan todos Los días La existencia humana Si oramos Ministerialmente Eso es lo que Estamos diciendo A nuestro Padre Celestial Para que las bendiciones Espirituales Las riquezas Espirituales Lleguen a nuestro corazón ¿Cuál es la esperanza La que Él nos ha llamado? Así está escrito ¿Cuál es la riqueza De la gloria De su herencia En los santos? No, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Y a qué poder Nos acercamos? ¿A qué poder? ¿Cuál es el poder Que inflama el corazón? ¿Cuál es el poder Que empuja la vida? ¿No? Dice La super eminente Grandeza De su poder Para con nosotros Los que creemos ¿Cómo es así? Porque Dios opera Dice Según la operación Del poder De su fuerza Porque Dios opera Dios operó en Cristo Así dice Resucitándole a los muertos Y sentándole a su diestra En los lugares celestiales ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos vivir Dentro de las bendiciones espirituales La comprensión nueva De las cosas Nosotros podemos vivir Aquello que está escrito Aquí mismo En el mismo libro Aquello de que estamos Juntamente con el resucitado Y también sentados Con Cristo En lugares celestiales ¿Qué es eso? ¿Qué es sentarse En lugares celestiales? Sentarse En lugares celestiales Es sentarse En un Un acercamiento Al gobierno de Cristo A las cosas cumplidas En Cristo Estar sentado Es estar en madurez En el gobierno De la casa En el gobierno De lo laboral En la dirección Con los hijos En la disciplina Con los hijos ¿No? En la rectitud De nuestra vida En la enseñanza De las iglesias Sentarse en lugares celestiales En ese reino glorioso De nuestro Señor No es un engreimiento Al contrario Al contrario Es un servicio Es un servicio continuo Permanente De su sumo sacerdocio Orar entonces Al Padre Para que las bendiciones espirituales En los lugares celestiales En Cristo De Jesús Nos sean Administradas Lleguen a nuestra vida Estos bienes Dice ¿No? Bueno Eso Debemos orar Todos Tanto en la iglesia Los ministros Los pastores Tanto los Los padres Las madres Los hijos Todos nosotros Debemos unirnos Para que esta oración A nuestro Padre Celestial Cambie La forma de ver Y los valores sean Renovados ¿No? Podamos nacer de nuevo Para la gloria De Dios Nuestro Padre Señor En tu nombre Santo Bendecimos este día Sí Señor Como tú lo has bendecido Lo tomamos Lo creemos Padre Amén Lo traemos al corazón Por la fe Sí Señor Nos acercamos a ti A tu trono De gracia Bendiga Cada familia Sí Padre Con un Con luz En nuestros ojos Alumbra Padre Sí Señor Los ojos De nuestro entendimiento Así sea En el nombre del Señor Jesús Amén Amén Gracias Pastor Bendecido Gloria a nuestro Señor Amén Y su límite Que habita la eternidad